Y comenzamos al comparecer ante la Comisión de Hacienda de San Lázaro, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, señaló que el peso podría comenzar a aumentar su valor frente al dólar. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, estimó que el peso mexicano podría retomar una tendencia hacia la apreciación. Una razón subyacente que en un principio podría justificar una depreciación de lo que nosotros le llamamos el tipo de cambio real, y eso es el menor precio del petróleo, eso sí justificaría un tipo de cambio más apreciado. Sin embargo, si vemos de donde empezamos, donde estaba el tipo de cambio hace un año ahorita, es una apreciación muy personal, esa apreciación ya se ha dado y ha sido suficiente, y puede, como digo, tener espacio a una corrección en ese tipo de cambio. Al término de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, explicó que de acuerdo con una metodología muy específica, el tipo de cambio real actualmente pudiera estar un poco subvaluado, pero dijo que al tener un tipo de cambio flexible, el Banco Central no tiene el compromiso de defender un nivel de la paridad. Sobre el tema de las reservas internacionales, el gobernador del Banco de México, precisó que realmente en términos generales, no le han costado al Banco de México, y de hecho en este año, hemos tenido un remanente de operación positiva, y al fin del día, como se deben juzgar las reservas internacionales, es para que se puedan utilizar en el momento adecuado, y le den confianza a todos los participantes de la economía nacional e internacional. Con información de Felipe Gascon, te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.